Sabes, la vida se nos va pasando demasiado rápido y lamentablemente no nos damos cuenta del valor de ella hasta que se nos termina pasando. La vida constantemente nos da aprendizajes que en muchas ocasiones no entendemos, pero todo tiene su propósito. Las cinco lecciones más importantes que debemos de aprender son las siguientes. Uno, aprecia lo que tienes. Normalmente las personas que tenemos más cercanas, nosotros no las valoramos. Dos, valora a quien es real. La verdadera amistad no se trata de quién vino primero o quién te conoce más. Se trata de quién llegó y nunca se fue. Tres, cuida a las personas. Si no las cuidas en tu presente, no pretendas verlas en tu futuro. Porque ya para ese entonces, tú serás parte de su pasado. Cuatro, la familia no siempre es de sangre. La familia son esas personas que tú tienes en tu vida y te quieren en la suya. La familia te acepta por quien eres y es por eso que la sangre no es lo más importante cuando hablamos en amor. Y cinco, no pierdan oportunidades. En la vida hay tres cosas que no vuelven atrás. La flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Así que piénsalo, valora tu vida y vive al máximo. Y si te has equivocado, pues vuelve a empezar. Aquí te estoy dando la oportunidad. Paz y amor, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!